¿Qué es el Estado Democrático Social de Derecho y Justicia? Que eso no puede entrar a fines de lucro. Una incapacidad general de los estados para lograr integrar, incluir a la mayor parte de las sociedades. Bueno, lo que hoy día queremos hacer es una conversación amena entre países hermanos, especialmente para poder comprender, conocer en mayor profundidad los procesos de cada uno de estos países en función de la Constitución y todo lo que se ha movido al interior de este proceso en cada uno de los países. Creemos que este espacio nos permitirá también nutrir la discusión que tuvimos ayer, donde vimos que se levantaron muchos temas que tal vez los procesos, tanto de Bolivia como Venezuela, han dado algunas soluciones que nos pueden iluminar caminos, nos pueden iluminar preguntas a lo que nosotros estamos viviendo hoy en China. Entonces, creo que el aporte también de Héctor en ese sentido va a ser fundamental para pensar la región desde un lugar que tal vez ayer no lo pudimos abordar. Entonces, muy agradecida y queremos darle la palabra a usted para comenzar. Gracias Héctor y gracias también a Maydalena porque vamos a compartir esta tremenda responsabilidad de hablar de estos procesos constituyentes y si se quiere un tanto también de nuestros contextos políticos, sociales, económicos, culturales, etc. Temas por supuesto ligados a la Constitución. Al contrario, Paula, a ti, a las autoridades de la universidad y a ustedes por esta oportunidad de encontrarnos y sí, conversar sobre estos temas tan importantes y singularmente importantes ahora para ustedes acá en Chile que están queriéndose sumergir un proceso tan fundamental como es una nueva Constitución que es de lo que se trata. Saludo a todos. Un abrazo a hermanos latinoamericanos, a unos cuantos conozco, amigos, rostros conocidos, personas conocidas. No quiero decir que los que no conozco sean enemigos, yo siempre he criticado eso cuando dicen no, que Venezuela es un país que, o los países amigos, yo no entiendo eso, cuáles son los países enemigos. Si tenemos que hacer la aclaratoria de países amigos es porque hay países enemigos. Ni siquiera los Estados Unidos son enemigos nuestros. Bien, ¿en qué contexto nos toma a nosotros el tiempo de cambio constitucional de la mano del presidente Chávez o del Chávez que del año 92, cuando irrumpimos contra lo establecido por un Estado definitivamente ya desestructurándose y que no daba respuestas a las más angustiantes aspiraciones de una sociedad que había perdido rumbo? Ese contexto que nosotros, en realidad, incluso hasta por esmero político, pero en Venezuela el problema comenzó, creo que a partir de, si se quiera, desde el año 1908, cuando se da el primer golpe de Estado por parte de los Estados Unidos contra un presidente que se atrevió a meterse con el petróleo. O sea, fue el primero que se atrevió a legislar sobre el petróleo. Desde 1873, cuando aparecen las primeras emanaciones petrolíferas en Venezuela, aparece la primera empresa petrolera nacional que, por cierto, era de empresarios criollitos, de andinos. Y en 1908, el primer golpe, de 1908 a 1935, estuvimos en Venezuela regida por la más atroz dictadura que pudimos conocer, Juan Vicente Gómez. Una Venezuela que, lo que se había construido a partir después de la guerra independentista en Venezuela, terminó destruyéndose. Es curioso, me gusta mucho ir a estas partes centrales acá en Santiago, porque veo una arquitectura que marca época, porque si uno quiere verla, cómo avanzan las, o cómo evolucionan las sociedades, es muy fácil, ve su arquitectura. Eso marca mucho las etapas evolutivas de una sociedad. Y siempre me fijo en los capiteles donde están las fechas de construcción de esas, muchas se dan entre finales del siglo XIX, principios del XX, hasta los años 30 o 40. Justo cuando en Venezuela estábamos derribando los edificios, los pocos que quedaron de la época colonial, acá en Santiago, en Monterrey, en Guadalajara, en Mengen, todas las capitales latinoamericanas estaban levantando esa edificación a ese tipo. No quiere decir que la arquitectura diga cuán feliz o más feliz es una sociedad, pero indica mucho hacia qué está dedicada esa sociedad. Esa fue una dictadura atroz, solamente hasta el año 1941, que otro presidente, fíjense desde 1908 a 1941, cuando otro presidente, se decide a meterle mano al petróleo. Presidente nacionalista, presidente popular, para nada comunista, ni socialista, ni izquierdista, general, era un presidente de extracción popular y se atrevió, recién salida, culminada la Segunda Guerra Mundial, los ingresos petroleros en Venezuela, por supuesto, eran elevadísimos, reconstrucción de Europa, plan marcha, etc. Se atrevió, le preguntaba a los americanos, a los ingleses y a los holandeses, que eran las empresas transnacionales petroleras que dominaban el campo petrolero en Venezuela. Él le preguntaba a los americanos y a estas transnacionales, bueno, si ustedes pagan 30% de impuestos en sus países por la explotación petrolera, ¿por qué razón a Venezuela no más le pagan el 12%? Y si esas transnacionales, las europeas, sobre todo las ingleses, que ya explotaban petróleo en el Medio Oriente, pagaban alrededor de un 13% de regalías petroleras en Medio Oriente, en Venezuela pagaban el 1%. Este presidente, Medina Angarita, logró ese cambio. Logró, después de tres años de lucha con el Congreso Nacional, cambiar este modelo de explotación o de expoliación contra nuestros recursos naturales, pero eso sí, 15 días después de haberse aprobado las leyes que modificaban toda esta estructura expoliativa en el Congreso, 15 días después ya no era presidente, fue derrocado. Ese fue el segundo golpe de Estado petrolero en Venezuela. El tercero lo tenemos con el presidente Rómulo Gallego, Rómulo Gallegos, para quienes tienen alguna, o manejan nociones literarias de Rómulo Gallego, y luego es el autor de novelas como Pobre Negro, Boto, Doña Bárbara, incluso. Un presidente que lo único que hizo fue preguntarle otra vez a los americanos, a los ingleses y a los holandeses. Estábamos en plena Guerra Fría, estamos hablando del año 48, le preguntaba, cada vez que subía el petróleo un dólar, ese dólar adicional, él les decía, ese no es producto de que ustedes inviertan y den esfuerzo, es un asunto que lo hace el mercado. Vamos a hacer lo siguiente, nos partimos la mitad, por cada dólar que aumente, 50 centavos para ustedes y 50 centavos para nosotros, centavos de dólar. Lo que se llamó el 50-50, también fue una lucha ardua, incluso contra factores conservadores en Venezuela, que estaban a favor de diputados, etc., y senadores que estaban a favor de las transnacionales petroleras. Al final logró imponer la tesis, pero 15 días después de aprobar la ley, ya no era presidente. Tercer derrocado. Año 48. Solo en el año 2000, 2000, con esta constitución, la nueva constitución que se apruebe en el año 99, de la que vamos a hablar un tanto, solo en el año 2000, fíjense, año 1948 al año 2000, otro presidente se atrevió, y lo que hizo fue recoger todo lo que había hecho Cipriano Castro en 1908, Medina Garita en 1945, y Rómulo Gallego en el 48, y tratar de por fin nacionalizar, verdaderamente nacionalizar, porque ocurrió que en el año 75, Carlos Andrés Pérez nacionalizó el petróleo, pero fue una nacionalización, sí, pero no. Y fue un regreso disfrazado para que las transnacionales volvieran a apoderarse mediante concesiones graciosas, etc., aprobadas en el Congreso Nacional sobre el petróleo. Chávez se atrevió en el año 2000, y el año 2002, cuando decide definitivamente ponerle la mano el petróleo, dejó de ser presidente, solo por 36 horas, pero dejó de ser presidente porque efectivamente hubo un golpe de Estado en Venezuela. Y esa ha sido prácticamente nuestra historia. En primer lugar, el manejo de un recurso que geopolíticamente para Estados Unidos y Europa es fundamental y es vital. Y segundo, el lado negativo, que es que no habíamos logrado, sino hasta la llegada de Chávez, aun cuando Medina Angarita asomó los primeros bosquejos sobre un plan de desarrollo nacional para que partía de la diversificación económica. Año 45 y solamente hasta el año 2000 no hubo otro presidente que se atreviera a dar un enfoque sobre el desarrollo nacional a partir del petróleo, pero con diversificación económica. Esto es, rebajar o reducir mucho la dependencia venezolana del petróleo. ¿Qué contexto social tenemos? Nosotros llegamos al año, el 6 de enero, de febrero, cuando el presidente asume la presidencia, con un 40% de pobreza, con un país con los enormes recursos energéticos como Venezuela, pero con un 40% de pobreza, con un 24% de pobreza extrema. Lo traigo a colación por tratarse de un ámbito universitario. 700 mil estudiantes en aulas universitarias había en el año 99 cuando nosotros llegamos al poder. Se dice, según cifras, que en el año 58 cuando cayó la última dictadura, la clase media en Venezuela superaba el 52% de las familias, los ingresos medidos por ingresos y medidos por capacidad adquisitiva o poder adquisitivo alcanzaba un 52%, pero las cifras dicen que en el año 58, en el año 99, la clase media se había reducido a un 36% aproximadamente. Y que para el año 99 la inversión social como parte del Producto Bruto Interno era del 6%. 4 millones de unidades era el déficit de vivienda en Venezuela para el año 99 con la importancia que todos los organismos internacionales abocados a los estudios sobre el desarrollo social y económico en el tercer mundo le dan a una vivienda por múltiples razones. 4 millones de unidades era la deficiencia. Y por otro lado, en cuanto a las relaciones internacionales, Venezuela para el año 99 tenía relaciones internacionales solamente con Estados Unidos, un poco con Colombia, con Francia, un poco con Alemania, con España e Israel. Venezuela era un país desconocido, tan desconocido en el mundo como desconocíamos nosotros totalmente a América Latina y al Caribe. Nosotros nunca volteamos la mirada hacia Latinoamérica y al Caribe, ni siquiera hacia la fachada marítima que es el Caribe que es un espacio normal de influencia de Venezuela por la cercanía, por ser un país un país caribeño, pero ni siquiera por eso teníamos la visión sobre esas relaciones internacionales que estaban muy limitadas. El proceso constituyente me decía que hay que verlo en ese contexto, porque en ese contexto es que se da ese periodo de los 40 años, del 58 al 98, con una terrible una terrible historia de violación de derechos humanos. Hay un dato que quiero transmitirle que debe llamarles la atención. La figura del desaparecido no comienza en el cono sur con las dictaduras de Videla, Tinochet, etcétera. Aquí en el cono sur, en Paraguay, la figura del desaparecido comienza en los años 60 en Venezuela. Este nombre, se los digo, profesor Lobera, recuerdo todavía de niño la historia del profesor Lobera. Fue el primer latinoamericano atrapado, asesinado, amarrado con cadena y lanzado de un helicóptero hacia una playa. Ese fue el primer caso, el profesor Lobera. Hay seis momentos. Hay un primer momento y ya aquí entramos en discernir sobre todo el proceso constituyente. Hay un primer momento que es la convocatoria. El presidente Chávez durante su campaña en el año 1998 no hizo ninguna promesa de la que normalmente se estilan los países del tercer mundo que yo voy a arreglar esto, yo voy a hacer aquello, que voy a hacer esto, que voy a hacer tanto y que voy a hacer cuanto. El presidente lo único que prometió o se comprometió fue convocar una constituyente para elaborar una nueva constitución. esa fue su única su único ley moti de campaña. No ofreció más nada, no ofreció carretera, no ofreció ni siquiera educación gratuita ni salud gratuita, ni nada. Ese fue el primer momento. El segundo momento es un dato poco conocido también y es que cuando el presidente asume el 6 de enero de febrero, perdón, asume el 6 de febrero de la presidencia, su primer acto de gobierno fue convocar a un consejo de ministros cuyo motivo o cuyo objetivo era uno solo, aprobar el decreto por el cual la presidencia de la república convocaba a un referéndum para preguntarle al pueblo si quería una nueva constitución. El 8 de febrero, las fuerzas conservadoras, sin saber cuál era la propuesta constitucional, sin saber cuál era la estructura, el mecanismo, el contenido de esa constitución, cuál era la propuesta social, política, económica, cultural, ambiental que iba a proponer el presidente fueron a la Corte Suprema de Justicia, para entonces se denominaba así, y demandaron la anulidad del decreto. Es decir, yo les digo, yo digo siempre que si el propositor o el proponente de una constitución con estas características se llamase Enrique Capriles o Leopoldo López igualito a los Estados Unidos no le iban a permitir desarrollar ese proyecto, porque no se trata de asuntos de un hombre, se trata de un proyecto político contenido y que y donde la inmensa mayoría sobre todo las clases populares asumen este proyecto. Si es que llamase como se llamase si yo no me imagino a a Leopoldo López ni a María Machado hablando de pueblo y hablando de clase popular y hablar de inclusión y desarrollo social y nada por el estilo, pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Ellos intentaron eso, pero afortunadamente en aquella Corte Suprema de Justicia había la racionalidad política como para entender que este era el momento para salir de ese lastre de 40 años de ignominia, de pobreza, etc. Y hubo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que asumió, el presidente de la Corte Suprema de Justicia que asumió la redacción de la sentencia en función de la demanda que había hecho la derecha en Venezuela. Y el argumento fue muy simple porque la derecha decía que la constitución del 61 que para entonces estaba vigente no establecía ningún mecanismo para que haya una constitución cerrada. Es decir, no se podía cambiar, no se podía reformar, pero tampoco se podía sustituir por una nueva constitución. La ponencia del magistrado se basó en que el artículo 4 de aquella constitución hablaba de que la soberanía reside en el pueblo. Por lo tanto, si el pueblo votó por Chávez porque Chávez lo que ofreció fue un cambio de constitución entonces no había fórmula política ni jurídica ni legal para detener un proceso de convocatoria de una constituyente. Pero se hizo, esta gente hizo el esfuerzo por evitar eso. ¿Cuáles eran los temores de las fuerzas neoconservadoras en Venezuela? En primer lugar, acabar con el Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo fue un convenimiento no escrito que se da en la casa del entonces dirigente político demócrata cristiano Rafael Caldera que después llegó a ser presidente de la República. Estoy hablando del año 50 1959, sus casas la denominaban Punto Fijo. Ahí se da ese acuerdo donde Betancur, Rafael Caldera y Jóvito Villarba, curioso porque Jóvito Villarba decía, era un hombre de izquierda, pactan y se repartan el país, el Banco Central para ti, la Televisora para mí, el Petróleo para ti, el Gas para estar, el oro, etc. Ahí se repartieron el país y así estuvo el Pacto de Punto Fijo manejando un país que en el año 58 y eso es lo que nos trae a esta situación de pobreza y pobreza extrema. ¿A qué temían esta fuerza? Primero acabar con el Pacto de Punto Fijo y cómo se acaba con el Pacto de Punto Fijo primero acabar con las parcelas de poder, el reparto del poder, el reparto de la riqueza nacional. Segundo, mucho temor incluso por parte de Estados Unidos y estos países europeos, sobre todo Holanda e Inglaterra de que esta constitución de que esta constitución porque por supuesto venía de una propuesta de un presidente nacionalista como Chávez, el temor del petróleo, del gas y del oro, el temor de que una constitución como efectivamente fue después y acá está, toma como materia prioritaria la recuperación de los recursos naturales, tanto que en la constitución hay un artículo que indica que PDVSA, el petróleo de Venezuela, la gran compañía nacional o estatal de petróleo y el petróleo por su parte no puede ser privatizado, o sea, para privatizarlo tendría que haber un cambio en la constitución nacional, a eso temían muchos temían esos países europeos y los Estados Unidos, por supuesto, tenían el apoyo de una casta criolla que desde el año 1908 o desde 1914 cuando en Venezuela el petróleo se convierte en materia transable y exportable al mundo se levantaron estas castas y por supuesto temían que de esa constitución resultase un nuevo pacto social con inclusión, con igualdad, es decir, cuando hablamos en este continente nuestro, en este sufrido continente nuestro hablamos de inclusión social, igualdad y dedicación del Estado hacia las clases populares, de las clases más desposedidas, estamos hablando de un pacto social que aterroriza a estas cúpulas económicas y políticas ligadas todas en un solo, en una sola batidora que son los que nos han traído como consecuencia este continente tan atrasado. En cuarto lugar temían que porque cuando cuando llega Chávez al poder el neoliberalismo en Venezuela estaba desatado, recordemos que apenas eso fue en el año en el año 89 se da el Caracaso, tres mil muertos, desaparecidos, lisiados, etcétera, que crimen que nunca nunca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos descubrió, se descubre cuando llega Chávez que comienza todo un proceso de demanda contra los todavía que están enjuiciando los autores de aquel crimen y por supuesto siendo Venezuela con una economía muy restringida basada fundamentalmente en el petróleo toda la economía pasa por el petróleo por lo tanto el resto del dinamismo económico se basa en monopolios, oligopolios, carteles, etcétera. A esos cinco puntos temía esta gente. Bueno, al final tenían razón de estar preocupados por lo que esta constitución iba a proponer. Les decía que en relaciones internacionales solo Europa, Estados Unidos, Japón e Israel. Israel y Francia por dos razones o por una última razón, Francia e Israel desde los años 50, perdón, Francia desde los años 30 e Israel desde los años 80 eran los grandes proveedores de armamento a las Fuerzas Armadas Nacionales y a las policías, etcétera. De manera que a romperse a romperse este círculo vicioso por supuesto que Israel y Francia rechazan rechazan esta nueva forma de ver y entender un país. El tercer momento es el referéndum en sí. El presidente preguntó, ¿el referéndum era sí o no? ¿Convoca usted a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa? Es bueno que tengamos en mente siempre ese concepto de democracia participativa. Esta fue la pregunta sencilla que se hizo en ese... El 87.75 de los votantes eligió la opción del sí. Luego el cuarto momento es la elección de los legisladores constituyentistas. Nuestra Asamblea Constituyente se conformó con 131 diputados. Unos por Estado por región y 14 diputados que tenían circuncripción nacional. De esos 131 los venezolanos optamos por 126 del gran pueblo patriótico, es decir, los chavistas, contra 5 que logró la derecha en ese... contra 5 constituyentistas que logró la derecha en esa oportunidad. Momento 5 el trabajo de elaboración de una constitución para lo que fueron llamadas constituyentistas. Fueron 6 meses. en ese desarrollo de las liberaciones se recibieron más de 35.000 participaciones directas. Participación directa era Asamblea Ciudadana de Ciudadanos y Ciudadanas. Directamente todos los constituyentistas se desplegaban durante esos 6 meses. Tres semanas en Caracas legislando, escribiendo, redactando, discutiendo y debatiendo y aprobando o no aprobando, pero una semana tenían que efectuarse en el interior del país o en la misma Caracas también en Asamblea de Ciudadanos. Hubo 35.000 ciudadanos que participaron directamente con su opinión. Alrededor de 35.000. Pero se verificaron más de 7 millones de opiniones y propuestas efectuadas mediante carta, mensajes radiofónicos, discos compactos, mensajes de audio, mensajes de a través de teléfono 0800 y a través de correo electrónico. De manera que fue una participación amplia y que los venezolanos tuvimos la oportunidad por primera vez no solamente discutir nosotros mismos lo que queríamos como elemento fundamental de nuestra democracia, sino que era primera vez que en Venezuela se efectuaba o se desarrollaba una constitución o se elaboraba una constitución con participación protagónica de los venezolanos. El momento 6, que es el último momento, es el referéndum aprobatorio sí, el 15 de diciembre del año del año 99. Ese referéndum para aprobar esa constitución se logró con un 72% de aprobación. Aquí hay un dato curioso, histórico o coincidente. En un mes de abril, creo, del año 1812, hubo un gran terremoto en Caracas, la ciudad prácticamente quedó destruida y una de las acciones del obispo de entonces fue salir en procesión alrededor de la entonces Plaza Mayor, culpando a Bolívar y a Miranda, etcétera, porque había ocurrido el 5 de julio a declaración de independencia que ese terremoto era castigo de Dios. Así quedó reitrado, ahí es donde vienen las palabras del libertador Simón Bolívar cuando dice entre otras cosas y culmina, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezcas. Quizás a restos juveniles del libertador, pero era un mensaje directo a la cúpula eclesiástica que estaba maldiciendo a Caracas y a los caraqueños porque habían sido culpa de este terremoto y es curioso porque el 15 de diciembre del año 99 cuando se efectuó el referéndum aprobatorio, esa noche se desataron los demonios con las lluvias en la cordillera central y hubo un deslave terrible, llovió en apenas 24 horas, llovió el equivalente a más de 40 días, hubo ese deslave y la cantidad y la cantidad etcétera y curioso al otro día en la mañana el obispo de Caracas salió con la misma historia, no se había leído la historia y salió alrededor de la plaza de Bolívar Caracas a decir que por haber aprobado esa constitución había pasado lo que pasó, yo creo que está en Youtube incluso porque después salieron a negar que lo había dicho etcétera y tanto le recordaron 1812 y lo recordaron otra vez nuevamente yo soy católico pero es que tenemos nuestras cositas también bueno el contenido para resumir primero en esta constitución encontramos conceptos que eran para entonces impensables de una sociedad como la venezolana dominada solamente por el petróleo dominada por cúpulas conservadoras dominadas por cúpulas más interesadas en las relaciones con los estados en Europa que la relación es interna dentro del mismo país un país empobrecido un pobre rico país o un pobre país rico no sé cómo de cómo de mi lado pero por ahí va por ahí va la idea ¿no? concepto importante Estado democrático y social de derecho y de justicia normalmente en las constituciones no paran Estado social de derecho Estado democrático etcétera pues nosotros y de justicia y lo de justicia es lo que da pie después al desarrollo de una cantidad de leyes y de elementos estructurales en la organización del mismo Estado de la misma sociedad para hacer de verdad una sociedad democrática claro Chávez incluye el concepto de revolución en su discurso y en su tarea diaria su transgenal muchos se dicen que no es una revolución porque una revolución se hace con fusiles y muertos y paredones etcétera en mi concepto yo creo que quitarle el petróleo a los americanos y a los ingleses sin disparar un tiro es verdaderamente una revolución y aprobar una constitución que incluya el concepto de Estado social y de derecho Estado democrático social de derecho y de justicia es revolucionario ya el hecho de haber acabado con la constitución y haber acabado con el pacto de puntos fijos en Venezuela es una revolución afortunadamente se hizo pacíficamente no hizo falta fusiles y nada por el estilo tiende esta constitución a que el concepto de democracia sea no solamente del Estado no la sociedad tiene que convivir con Estado democrático pero en consecuencia la sociedad tiene una sociedad democrática y cómo conseguir avanzar hacia una sociedad democrática si no es con la participación del pueblo si no es con la participación de la mayoría si no es con la inclusión los ricos sí pero las clases populares y los pobres también los indígenas también ese es uno de los grandes ese concepto de democracia participativa es un concepto que los Estados Unidos todavía no terminan de digerir tanto no terminan de digerir que la carta democrática interamericana fue hecha expresamente para aplicarse la chave por una razón por el concepto de democracia participativa si nosotros leemos la carta interamericana o la carta democrática interamericana no aparece el concepto de democracia participativa por ningún lado pero democracia representativa si aparecen siete oportunidades o sea recalcando democracia nosotros no negamos de hecho el presidente de la república es una figura representativa los diputados son representativos los agiladores son representativos los alcaldes todo es democracia representativa pero lo que nosotros entendemos es que la democracia representativa está incluida dentro de un gran patrón democrático que para nosotros es participativa lo que pasa es que amarrado al concepto de democracia participativa o de la praxis de democracia participativa entra muchos otros elementos entra por ejemplo lo colectivo entra lo lo comunitario adquiere más valor incluso la familia la escuela el consejo comunal las mesas de agua las mesas de discusión etcétera y ese es el gran peligro que reviste para el tradicionalismo y el conservadurismo la el concepto de democracia participativa profunda transformación de las estructuras del estado desde la revolución francesa reconocemos poder legislativo poder ejecutivo este poder judicial esta constitución esta constitución incluye otros dos estados en primero el poder electoral porque es fundamental para una sociedad que el el órgano o el organismo rector sea un organismo independiente autónomo nuestro caso primero si era semi autónomo porque todavía la presidencia de la república tenía injerencia sobre eso bueno ahora es un poder electoral igual que el poder legislativo y judicial de hecho y lo mismo pasa con el defensor del pueblo la contraloría general y la fiscalía general de la república los magistrados del tribunal supremo de justicia como dice la constitución los magistrados del tribunal supremo de justicia los rectores del consejo nacional electoral el defensor del pueblo el fiscal y el contralor no son designados por una persona el presidente de la república la asamblea todo un proceso donde un ciudadano yo puedo presentarme en venezuela como yo quiero ser rector del consejo nacional electoral bueno paso por una criba hay un todo un todo un mecanismo que va cribando incluso llega un momento que es de cuatro mil que presentamos o postulamos para eso quedamos trescientos esos trescientos son publicados en una página web y la gente va y dice no este no porque le pega a su mujer y este no porque este tipo es un mala paga y debe tanto dinero así así funcionan las cosas hay mucha gente que no ha podido acceder porque le pega a la mujer porque abandonó a los niños porque está enjuiciado porque hace quince años este participó en un robo un atraco a un banco etc así se elige esos supremos poderes en Venezuela en base a esta constitución por último el concepto de participación popular o poder popular hoy en Venezuela los consejos comunales y las comunas tienen una participación decidida o sea ya no es el tradicional mecanismo de poder central o poder nacional poder estadar o regional y poder local que son los para ustedes las alcaldías etc ahora se incluye un cuarto nivel que es el que está verdaderamente cercano al pueblo los consejos comunales o la comunidad elaborando sus propios proyectos de vida sus propios proyectos de convivencia hoy día cuando un alcalde elabora su presupuesto para el próximo año tiene que ir a consultar a los consejos comunales si son si es un municipio pequeño pueden hacer alrededor de unos cuarenta cincuenta consejos comunales pero si es un municipio como el tamaño de Maracaibo o de Caracas pueden ser cuatrocientos quinientos seiscientos consejos comunales y con todos el alcalde tiene que consultar sus proyectos cuando le llega el presupuesto la mitad la mitad del presupuesto tantos millones de bolívares tiene que ser para proyectos que decidan los consejos comunales no los que decide el alcalde y fíjate curioso nos estamos dando cuenta que a partir de esa participación comunitaria antes se construía una escuela en tantos millones de bolívares los consejos comunales están construyendo por la mitad y los alcaldes dicen no lo que pasa es que bueno la mano de obra no lo que pasa es que ahí no hay negocios para construir una escuela para construir un acueducto para construir un dispensario un centro de salud para recuperar una ambulancia para comprarle neumáticos eso lo manejan hoy los consejos comunales directamente directamente las asambleas ciudadanas contenidas en la constitución tienen un poder tremendo porque hay incluso hay una relación directa no intermediaria ni por gobernadores ni por alcaldes entre los consejos comunales y el ente central organizador que es el consejo federal de gobierno que es la que dispone recursos recibe y aprueba los proyectos de los consejos comunales no intermedia entonces la cantidad de cosas que se están haciendo en Venezuela a partir de los consejos comunales extraordinarias porque estamos viendo que de cada 100 bolívares en el año 99 llegaban 42 a la gente hoy están llegando más de 80 bolívares entonces eso es eso es significativo dentro de un proyecto político de manejo de una nación de la gestión de una nación nos estamos o nos hemos delastrado de algo que yo veo aquí como que creo que Chile lo toma con mucha presión el PBI nosotros ya en Venezuela no hablamos del PBI porque Chávez decía PBI pero es que el PBI es una consecuencia de si hay empleo claro empleo digno empleo decente aumenta el PBI si hay trabajo aumenta el PBI si hay dinero económico aumenta el PBI es decir no al revés que hay que forjar para que sea más inversión privada más etcétera para que entonces el goteo etcétera no no es así nosotros no lo vemos así nosotros ya ni siquiera hablamos del PBI lo que hablamos es como una consecuencia una cuenta nacional y decimos que en el año 98 por ejemplo solamente el 6% del PBI era utilizado para inversión social hoy el 76% hoy hasta el año pasado el 76% del PBI es dedicado a inversión social y es por eso las misiones que parten si bien no están conceptualizadas pero parten de ese concepto del Estado democrático de derecho social y de justicia parten de allí ¿a qué nos atradió todo esto? y con esto concluyo les hablé de una pobreza que superaba el 40% hoy la pobreza es el 14% con todos los problemas tenemos problemas gravísimos que hemos venido acarreando a causa de una economía dominada por el petróleo pero bueno de esta vamos a salir como hemos salido en otras oportunidades también de esto hoy la pobreza está en el 14% les hablé de un 24% de pobreza extrema hoy está en un 5% y un 76% por ingreso de los ingresos vale inversión social les hablé que había 700.000 estudiantes en aula hoy hay 2.300.000 estudiantes universitarios en aula y así nosotros nos retrotaremos y hacemos la equivalencia para el año 99 debía haber un millón trescientos y tantos mil estudiantes en aula lo que ha pasado con la educación en Venezuela es que cuando nosotros llegamos el 38% de la educación ya era privada educación universitaria hoy está en un 15% y retrocediendo eso Paula no sé y compañeros si eso es era lo que esperaban de mí es un poco un poco fajado con el tiempo pero les agradezco no le agradecemos a usted por habernos presentado esta bueno bueno si está prendido prendido ya muy agradecida con la invitación de Paula y alegre de compartir aquí con el embajador Arevalo con quien por supuesto nos une muchas cosas justamente preparando un poco los apuntes y revisando algunas imágenes de lo que ha sido el proceso constituyente en Bolivia me preguntaba sobre si realmente esta constitución se ha podido aplicar qué es lo que ha pasado desde entonces cómo está hoy Bolivia a partir de esta constitución es decir estoy empezando un poco por atrás porque la sensación que he tenido una sensación de lectura de datos pero también de imaginarme el país que era Bolivia antes de la constitución y después me ha convencido y creo que eso le ocurre a muchos de mis compatriotas que pese a las contradicciones que pueden existir las tensiones que también existen en un proceso de cambio que no solamente vienen esas tensiones desde la oposición sino también a veces desde el propio pueblo y sociedad que ha apoyado estos procesos pese a esas tensiones esas dificultades incluso pese a que no todo lo que esté en la constitución se ha podido llevar a la práctica me convenzo y me siento fuertemente motivada por lo que va a venir todavía y además agradecida de haber vivido como boliviana este proceso al que me voy a referir ahora de la manera más resumida posible porque sinceramente sí me gustaría que podamos dialogar un poco y también quiero mostrarles unas imágenes aunque eso va a llevar poco tiempo porque ya he escogido pedacitos de un documental que sí es largo entonces la alegría les decía el convencimiento el agradecimiento de que se haya producido este proceso en Bolivia que ya como acceso al gobierno de parte del movimiento socialismo lleva 10 años como aprobación de la constitución lleva 7 pero como proceso de lucha social lleva muchos años más que es a lo que me voy a referir y finalmente en esta cuestión un poco introductoria decir que a veces nos preguntamos y lo oigo yo también en los debates que observo en la televisión hoy en este país donde vivo hace dos años nos preguntamos si realmente lo que está escrito como ley en este caso la ley fundamental se puede llevar a la práctica si es tan necesario hacer nuevas leyes porque en nuestros países latinoamericanos es cierto muchas veces tenemos leyes muy hermosas y las leyes cubren todo y dicen no va a haber violencia familiar que la mujer que el tema de los derechos sociales el acceso a la educación el derecho a la salud etcétera está ahí pero como lo que está escrito y lo que se ha convertido en ley se va a llevar a la práctica se puede llevar a la práctica y con esta pregunta yo inicio mi hipótesis principal que es que yo creo y muchos de los bolivianos perdón que hable en primera persona pero creo que es la expresión de muchos que pensamos así no todos yo creo que el proceso en Bolivia es un proceso de abajo hacia arriba y esa es una gran cualidad porque no es un proceso de transformación de una vanguardia iluminada que consigue por ejemplo convencer a gran parte de la población de sus objetivos y la arrastra como se pensaba desde ciertas ideologías o corrientes con las cuales me identifico en muchos sentidos pero que en Bolivia no ha cuajado eso de unas vanguardias o unos partidos políticos que tienen como objetivo tienen como como programa digamos la transformación de la sociedad yo creo que en Bolivia esta transformación sobre todo este proceso que estamos viviendo es un proceso que se lo construye desde la sociedad hacia el poder político desde la movilización la acción social hacia digamos en ese momento un estado con el cual no se está de acuerdo esa cualidad hace que cuando uno se pregunta es posible que se lleve a la práctica se responda a uno que sí en la medida en que los procesos aun cuando el poder está expresando en este momento a gran parte de la sociedad siguen dependiendo de la sociedad de la convicción de la sociedad hacia ese cambio de la identificación con lo que dice su constitución y no de la aceptación pasiva de lo que en ámbitos políticos se habría construido como un cambio esa hipótesis es la que creo que nos da la fe y la convicción de que el proceso todavía ¿cierto? y para espero un largo tiempo más tiene la oportunidad de convertir en realidades esos sueños plasmados en una constitución bueno dicho esto y de verdad que voy a tratar de en unos 10 minutos resumir todas las cosas que he ido apuntando estos días de lecturas que he vuelto a hacer sobre el proceso y también de recuerdos ¿no? de aquellos que hemos participado de una u otra manera bueno en algún momento hubiera querido ir un poquito más atrás pero para poder acercarnos a el cambio constitucional que vive Bolivia el año 2009 el contexto en el que se produce este cambio es el contexto de la década del 90 contrariamente a lo que algunos cientistas políticos dijeron al llamarla como la década perdida algunos otros la llamamos más bien la década de la acumulación porque sin duda la década del 90 es el momento en que en primer lugar se cuestiona el neoliberalismo que venía desde 1985 aplicándose que además había tenido éxitos como lograr una estabilidad económica con muchas apariencias en cuanto a la distribución de la riqueza etcétera etcétera pero daba la impresión que estábamos viviendo en Bolivia un momento de desarrollo porque llegan muchas inversiones etcétera pero ya en la década del 90 hay algunos actores incluso que se ven convencidos ¿no? como las clases medias intelectuales incluso sectores populares de que sí este es el camino este es el modelo económico que puede permitir el crecimiento empiezan su desencanto entonces un primer elemento que ya está presente es el cuestionamiento al neoliberalismo que se da de muchas maneras que no tengo tiempo de relatar ¿no es cierto? en detalle pero creo que tiene un eje central este cuestionamiento al neoliberalismo que es la incapacidad ¿no? de este modelo económico de responder a las necesidades fundamentales de la sociedad por un lado y por otro lado de que es un sistema que eliminó muchos derechos que habían costado si no 30, 50 o un siglo ¿no es cierto? de lograr ¿qué quiero decir? que ¿qué es lo que cuestiona la sociedad del neoliberalismo? la flexibilidad laboral en un país donde el movimiento obrero siempre había sido muy fuerte y que desde 1952 fue capaz de defender a sangre y fuego podemos decir derechos como el derecho a la huelga etcétera etcétera pero bueno la situación de los trabajadores es un tema que se va calentando ¿no? porque cada vez más la flexibilización laboral implicaba destrozo aniquilamiento de derechos laborales que venían vigentes durante muchísimo tiempo otro elemento es el mercado de tierras nosotros en Bolivia vivimos una reforma agraria en el año 1953 después de una revolución social de bastante alcance tipo populista pero muy importante en el 52 se hace la reforma agraria en el 53 y esto se defendió bastante el campesinado indígena que recibió tierras etcétera defendía su tierra bajo el neoliberalismo viene un gran mercado de tierras que permite que en lugares vacíos entre comillas de tierras del oriente del país porque nosotros somos un tercio de mundo andino y dos tercios de pampas y tierras bajas ¿no? que hay mucho espacio supuestamente no hay pobladores en realidad son pueblos indígenas que están ahí ahí se avanza la propiedad liberal digamos de la tierra con una cantidad de beneficios que le permite que permite la consolidación de una burguesía muy fuerte agraria el otro tema no es cierto es el de la distribución social la disminución de los derechos la privatización de la salud la privatización de la educación no alcanza niveles tan altos como en otros países el tema de la privatización pero sí para un lugar donde se defendió mucho el derecho a la educación pública y que sea gratuita por ejemplo la universidad ya sigue siendo gratuita eso no pudo cambiar el neoliberalismo pero aparecieron muchísimas universidades que planteaban este tema de la desnacionalización perdón de la privatización de de todo lo que eran estos derechos las AFPC entran etcétera etcétera aquí ustedes creo que conocen bastante esto no es cierto también el neoliberalismo trae el tema de la desnacionalización de los recursos naturales y aquí es tan interesante lo que nos contaba el embajador de Venezuela es pues tremendo no es cierto lo que ocurre en cuanto no solamente al cierre o destrucción de muchas fábricas de lo que era la minería nacionalizada desde 1985 sino que se destruye el aparato productivo que estaba fundamentado en la inversión de un capitalismo de estado bastante vigente en Bolivia a pesar de que muchos otros gobiernos ya intentaron desnacionalizar y lograron una parte pero donde viene el traspaso de los recursos naturales a las empresas transnacionales es entre 1985 hacia adelante bueno no quiero cansarlos más pero es el neoliberalismo que en un primer momento trató de mostrar y logró cierto consenso por lo menos entre aquellos que tenían voz en los medios de comunicación en las universidades los intelectuales etcétera de que si el capitalismo de estado en Bolivia había entrado en crisis y que este modelo iba a llevar a un progreso eso se empieza a caer fuertemente y no es solamente que se cae en las ideas en las propuestas sino que hay una serie de revueltas de luchas se fortalece el movimiento obrero de nuevo y el movimiento campesino indígena un segundo elemento es el desprestigio de la clase política la democracia vuelve en Bolivia el año 1982 después de 18 años de gobiernos militares pero algunos nacionalistas otros no y además hubo elecciones entre medio gobiernos democráticos que duraban poco porque venía el golpe de estado bueno es un periodo de gran inestabilidad en Bolivia la democracia se supone o se supuso que trajo la estabilidad pero termina siendo una democracia representativa liberal donde los partidos políticos sienten que representan al conjunto de la sociedad y en realidad no lo hacen tampoco tengo tiempo para explicar cómo ese descrédito de la clase política se produce en esta década del 90 no es solamente por la corrupción es por su incapacidad de responder a las demandas sociales en un país donde la sociedad siempre ha sido muy fuerte y siempre ha sido un factor del estado o sea por ser fuertemente contestataria combativa la sociedad organizada además en sindicatos en central obrera boliviana en confederación de campesinos de fabriles de esto de aquello siempre tuvo una capacidad como algunos cientistas políticos han dicho incluso de hacerle el empate al estado decir que el estado no tenía mucha fuerza ni siquiera bajo las dictaduras de imponerle todo a la sociedad boliviana algunos han entendido eso como que éramos una sociedad muy desorganizada muy caótica incluso aquí yo leo algunos textos que dicen que Bolivia siempre pasaba de un golpe de estado a otro golpe de estado muy difícil de gobernar etcétera pero si se lo entiende desde el lado positivo en realidad era difícil gobernar con una sociedad muy activa y siempre con capacidad incluso hasta vocación de poder entonces ese sistema democrático trató de olvidar todo esto que Bolivia tenía en sus sindicatos en sus organizaciones sociales una característica que en otros países se estaba perdiendo que esas organizaciones sociales no solo eran reivindicativas sino que tenían un carácter político de voluntad política al excluir totalmente a esa sociedad de opinar sobre lo que estaba ocurriendo en el país y decir no queremos AFPs y simplemente sacar la represión y debilitar constantemente a estas voces desde la sociedad hacen que se desacrediten los partidos políticos que además siempre están en pactos son los mismos que van dando vueltas en el poder hasta el año 2005 ¿qué ocurre aquí? un tercer elemento es la emergencia de los actores sociales con vocación política la vocación política estuvo siempre fuertemente presente en el movimiento obrero en el movimiento campesino hubo más indígena una a ver es difícil ¿no? muchas veces durante por ejemplo el populismo el movimiento campesino indígena fue cooptado por el partido populista tenía más capacidad de negociación con el estado nosotros damos tal cosa como desde la colonia pagamos el tributo pero ustedes nos permiten que sigamos viviendo en tierras de colectividad el pacto andino del que tanto se ha hablado en Bolivia el pacto de las comunidades con el estado y ya en los tiempos modernos también el movimiento obrero era el contestatario además con fuerte raíz anarquista incluso de no quiero el poder simplemente quiero presionar al poder para tener poder en la sociedad era un poco la central obrera boliviana pero el movimiento campesino negociaba sin embargo llega un momento que el descrédito del neoliberalismo que va a afectar mucho al mundo campesino indígena el descrédito de los partidos políticos va llevando a que la vocación política de los sindicatos perdón que los sindicatos decidan intervenir en la vida política y eso surge bastante temprano en 1992 temprano en relación a todo el proceso hasta que llegan al poder digamos el año 92 ya con la famosa celebración del encuentro del descubrimiento por parte de los españoles y de parte del mundo indígena digamos de la invasión etcétera etcétera y que es un momento importantísimo para todos los países donde se tiene movimiento indígena el Ecuador por ejemplo se fortalece la CONEI todos sabemos que Chiapas surge a partir del congreso en que se debate el tema de los bueno marcos etcétera del congreso en 1992 en que en esa localidad se discute bueno qué ha pasado en estos cinco siglos con los pueblos indígenas y en Bolivia también tuvo mucho efecto este 92 porque ya ese año se plantea y por qué seguimos votando por los partidos políticos que no nos incluyen que no incluyen nuestras perspectivas de vida incluso de concepción de mundo de cultura que nos excluyen y que nos usan decían entonces como escalera para llegar al poder y ahí se empieza a discutir lo que inicialmente se llamó el instrumento de la soberanía de los pueblos el instrumento político perdón de la soberanía de los pueblos que después se va a convertir en un partido político primero es empezar a jugar ya no solamente desde la sociedad contra el Estado sino llegar al Estado pero no se habla olvidémonos de eso de dictadura del proletariado que es lo que hablaba el movimiento obrero del Partido Comunista del POR de la izquierda digamos clásica sino ahora cambia la cosa y es queremos ser llegar al poder pero para el conjunto de los bolivianos porque representamos dicen los indígenas en estos congresos que andaba mirando pero que bueno no quiero ni mirar para no alargarme en estos congresos dicen ahora no es una no estamos hablando de que una clase desposeída va a luchar contra el Estado y se va a hacer del poder y va a construir la hegemonía sino estamos hablando de que los campesinos indígenas ya se habla más de indígenas y se va borrando la palabra campesino poco a poco los indígenas representamos auténticamente a la nación boliviana y los indígenas estamos presentes en los mestizos y en todos los otros grupos de la sociedad entonces para el año 1995 ya esta organización que se llama instrumento político para la soberanía de los pueblos empieza a participar en elecciones municipales y la gran sorpresa es que ahí un lugar del territorio donde se desarrollaban luchas porque no solamente se desarrollaba por eso quiero mostrarle algunas imágenes a ustedes no solamente se desarrollaba ahí pero ahí estaba concentrada la influencia norteamericana la intervención más que la influencia estaba concentrada la violencia etcétera que es la zona productora de coca es ahí donde se dan cuenta de que participar en la vida política aunque no les gusta el sistema político de una democracia como ya les he dicho muy representativa pero muy representativa pero poca incapaz de tender puentes para escuchar lo que dice la sociedad y convertirlo no es cierto en leyes etcétera sino imponer sus puntos de vista constantemente ahí es que se dan cuenta de que si era posible porque en esta zona del Chapare donde ya comienza a actuar desde 10 años antes no tanto Evo Morales ganan todos los municipios y ya se plantean como movimiento indígena y estoy hablando tierras bajas tierras altas etcétera el conjunto de los pueblos indígenas la lucha por el poder un cuarto elemento o sea ya es hay que alcanzar el poder un cuarto decía entonces deslegitimación del neoliberalismo desgaste cansancio de la población frente al sistema político a la democracia sobre todo a los partidos que se turnan el poder político y emergencia de actores sociales en la emergencia de los actores sociales lo fundamental no es que hayan vuelto a reestructurar sus organizaciones etcétera porque eso siempre pasaba había golpes represivos etcétera y volvían a surgir volvían a surgir las federaciones campesinas volvían a surgir los fabril sino que esta vez surgen con una vocación de poder ya no sólo para estar desde la sociedad contra el Estado y un cuarto elemento es la articulación de los actores sociales que quieren el cambio yo creo que algo que realmente ha sido extraordinario en Bolivia es que empieza a generarse lo que Gramsci perdón que cite autores llama los bloques sociales de poder se estructura un bloque social enorme amplio diverso que confluye ya para el año 2000 está claro no es cierto que sectores obreros artesanales de todo esto que nos ha generado el neoliberalismo que es la economía informal sectores que provienen del ámbito intelectual universitario académico como quieran llamar empiezan a confluir en dos cosas una el reconocimiento que quienes pueden conducir ese cambio son los campesinos indígenas esto es extraordinario en un país tan racista y excluyente como el nuestro que no lo hemos no lo decíamos abiertamente pero creamos un país con un una carga histórica terrible de no haber de haber excluido a la gran mayoría del poder político de poder participar en las elecciones de poder ocupar cargos en el estado tres minutos uy ya listo bueno entonces qué es lo que no he hablado nada de la constitución pero ustedes ya se la imaginarán bueno entonces les voy a mandar además fotocopié imprimí una y me la olvidé solo he traído otra cosa y me la olvidé la dejé porque la estaba oqueando para dejársela a Paulita les voy a traer una constitución bueno entonces voy cerrando la articulación se va dando en los procesos de lucha en la década del 90 porque como vamos a ver en estos cinco minutitos que vamos a ver el video hubo muchas luchas y marchas y de tipo pacífico marchas hacia la sede de gobierno por ejemplo por la creación de los territorios comunitarios de origen que lograron arrancar eso que es extraordinario porque hoy los pueblos indígenas de tierras bajas tienen unos territorios enormes que solamente los controlan ellos y eso ya arrancaron en la década del 90 los territorios comunitarios de origen que hoy la constitución los avala la otra vez en Temuco yo explicaba con detalle en qué consisten los territorios comunitarios de origen y bueno hubo muchas preguntas porque les interesaba a los de este maravilloso pueblo mapuche entonces este esta confluencia que decíamos genera un bloque de poder perdón genera un bloque social con vocación de poder es el que yo creo que hace posible la constitución ya porque las demandas ya estaban claras ya estaban claras ya sabíamos que queríamos en vez de una democracia limitada una democracia participativa ya se había hablado en todas las luchas de esta década sabíamos que queríamos el retorno de los recursos naturales al Estado sabíamos la gran mayoría de los bolivianos que estábamos conscientes de que era necesario un cambio sabíamos no es cierto que la educación y la salud la vivienda eran derechos humanos sociales imprescindibles que eso no puede entrar a fines de lucro bueno habrá salud privada habrá educación privada pero el Estado tiene que hacerse cargo no es cierto como los famosos Estados de bienestar pero en condiciones diferentes ahora sabíamos que los partidos políticos que habían gobernado 20 años en Bolivia ya no servían ya no servían termino con esto el año 2012 se presentó el movimiento socialismo al gobierno para ser presidente Evo Morales nadie le daba más de un las encuestas le daban un 12 un 14% y eso que sabíamos que se había vivido una acumulación porque había vivido la guerra del agua bloqueos campesinos exitosos bueno muchas cosas ya habían pasado hasta el año 2002 pero que ocurre Evo Morales contaba que él empieza a llamar a jóvenes profesionales sabes que para la cuestión esta a presentarse en el consejo electoral necesito llenar listas de diputados y demás y demás gente que va a participar no hermano que todavía mucha gente prácticamente no quiso ser parte de las listas de Evo Morales sin embargo él sacó el segundo lugar le robaron el primer lugar pero no importa sacó el segundo lugar después de Sánchez de Lozada así así y ahí uno se dio cuenta de que esa acumulación previa se había constituido claramente ya en un bloque social que iba a luchar por el poder recuerdo que salió en un periódico como estos en un periódico un semanario la foto de Evo Morales con la franja del presidente y decía impactante nadie podía esperar que ocupe el segundo lugar pasaron tres años y llegó al poder ¿qué fue lo altamente significativo? ya estaba el programa ya estaba lo que se quería cambiar y eso lo había construido la sociedad en su lucha Evo Morales y el MAS van a ser capaces de van a ser capaces ¿no es cierto? de asumir esto y convertirlo en un proceso constituyente altamente participativo y plantear que la constitución no podía cambiar en pedacitos que iba a cambiar toda la constitución desde el origen desde ahí nos llamamos Estado Plurinacional de Bolivia mil disculpas hasta ahí llego pero Magdalena tú tienes ahora buenas noches muy abuelo de pájaro dado a la premura del tiempo que ha mencionado a Paula primero un honor de estar compartiendo una mesa con representantes oficiales de procesos políticos que han servido de espejo y de caja herramienta desde donde mucho lo hemos mirado a lo largo y ancho del continente incluyendo en Chile donde hemos intentado aprender y recepcionar lo mejor y también las complejidades que tienen los procesos históricos de cambio y que hemos logrado impulsar la demanda constituyente en nuestro país para decir algunas cosas unas cuestiones que puedan servir de análisis de los procesos constituyentes en América Latina también en nuestro país decir que a pesar que el gobierno actual en la conductura actual de nuestro país ha desausado la noción del proceso constituyente como una iniciativa digamos impulsada por el gobierno de manera digamos alternativa a la demanda por una asamblea constituyente los procesos constituyentes se caracterizan en general digamos por ser impulsos que vienen desde fuera de la institucionalidad vigente y constituida todo proceso constituyente tiene como premisa un proceso destituyente una progresiva pérdida y crisis de representación y de legitimidad de las instituciones vigentes en una sociedad y están inmersas en un proceso que es mucho más general que ellas digamos las asambleas constituyentes los momentos constituyentes están inmersas en un contexto histórico mucho más amplio que es lo que determina sus contenidos y sus formas de abrirse paso por lo tanto es importante analizar cuando vemos un momento constituyente particular ver cuál es la acumulación de fuerzas y cuál es esta progresiva pérdida de legitimidad y de capacidad de un régimen para abordar y para hacerse cargo de las demandas y los anhelos de la mayoría de la sociedad como contexto general histórico decir que la noción de lo constituyente y lo constitucional son digamos cuestiones conceptos que han determinado la historia de nuestra era a nivel mundial se podría decir que el surgimiento de lo constitucional es una de las señas más significativas de la era moderna y contemporánea surge de la revolución inglesa primero pero sobre todo con la revolución francesa y la revolución estadounidense a fines del siglo XVIII y con la revolución en nuestro continente que tiene que ver con la construcción de los estados y el nacimiento de nuestra república en general estos procesos instalaron un constitucionalismo digamos que adaptó que implantó los modelos derivados de los países del norte ya reseñados con regímenes fuertemente en el desarrollo de estos procesos de independencia y de construcción de los estados en nuestro continente terminan instalando por lo general regímenes fuertemente excluyentes con un alto grado de oligarquización de las instituciones con digamos una incapacidad general de los estados para lograr integrar e incluir a la mayor parte de las sociedades se puede resumir la historia de Latinoamérica del siglo XIX y XX como el intento del surgimiento de un constitucionalismo y de proyectos de reforma constitucional que digamos logren superar esas señas de exclusión que han sido características fundamentales de nuestros países con un fuerte colonialismo interno con una racialización de las relaciones de clase y bueno esto digamos generando un cuadro donde como se ha dicho muchas veces como de estados fallidos y de digamos una gran brecha que se abre entre derecho y sociedad y esto también obviamente cubre a la constitución que es el principal texto jurídico de los sistemas de cada uno de los países durante el siglo XX surgen oleadas reformistas que por lo general intentaron modificar esta situación pero sin modificar sin lograr modificar sustancialmente las estructuras de poder desde la revolución mexicana o un conjunto de proyectos nacional desarrollistas nacional populares que se abren en paso en cada uno de los países del continente se intentan establecer digamos una ampliación de los derechos de las mayorías pero manteniendo en lo sustancial las estructuras de poder marcadas por este constitucionalismo liberal conservador que fue el que se instaló en la mayor parte de nuestros países esto a mediados de siglo termina en como es sabido en un conjunto de regímenes autoritarios y dictaduras militares que marcan un poco el contexto más puntual a partir del cual surgen un conjunto de procesos constituyentes que tienen la seña digamos característica de a diferencia de los ejercicios constitucionales previos de dar cabida a una participación popular más significativa y más protagónica como mencionaba mi contacturio en esta ocasión y bajo la modalidad de asambleas constituyentes que además del ejercicio electoral de designar asambleas constituyentes dan lugar a mecanismos de participación ciudadana popular que son más diversos y más digamos que intentan abordar esto que se mencionaba de la crisis de representación y la digamos la carencia de los regímenes democráticos representativos cuestión que no solo sea nuestro continente sino que una señal a nivel mundial yo creo que los procesos constituyentes más importantes que se dan en nuestro continente principalmente son cinco parte con el brasileño que es aquel en que termina una larga dictadura militar que dura casi dos décadas continúa con Colombia en 1990 sigue con Venezuela a fines de los de los 90 continúa con los más recientes de Ecuador y Bolivia que son todos ejercicios constitucionales que van delineando lo que se ha venido a llamar como un nuevo constitucionalismo latinoamericano que si intenta digamos formular de forma más sistemática una transformación a las estructuras de poder y a las estructuras institucionales de nuestros países por cuestiones de tiempo obviamente estamos muy solo para terminar decir que los materiales digamos y los documentos la bibliografía que hay en torno a estos procesos es muy vasta en lo personal y desde la instancia en que participo la fundación crea hemos elaborado una plataforma desde la cual hemos empezado a publicar a difundir un sinnúmero de cuestiones que también tienen que ver con hacerse cargo y aprender de los procesos constituyentes en nuestro continente así que le invito a visitar digamos tanto la página de nuestra fundación como las publicaciones en las que yo en lo personal he intentado abordar y digamos intentar sistematizar ese cúmulo de información que hay sobre los procesos constituyentes en nuestra América así que eso agradecer fundación crea.cl fundación crea.cl y la plataforma que hemos creado se llama crea chile chile crea una nueva constitución también por mi nombre pueden encontrar yo tengo un blog y ahí hay hay varias tengo varias publicaciones sobre los procesos constituyentes y la plataforma de la fundación también vamos a estar lanzando un conjunto de materiales didáctico pedagógico y de difusión que está muy bueno tanto para tanto mirado desde la perspectiva del proceso constituyente actualmente en chile actualmente como también haciéndose cargo y aprendiendo de los procesos que han logrado impulsar fuerza hermana en países hermanos de Chile gracias gracias